En la zona rural del municipio de San Bernardo, Cundinamarca, a través de nuestro grupo de anti-extorsión y secuestro, fueron capturadas dos personas. Se les incautó un arma de fuego, una granada, munición de diferente calibre entre diferentes elementos. Dentro de los capturados se encuentra alias El Costeño, quien al parecer pertenece a una estructura delincuencial que delinque en el departamento del Meta y se encuentra relacionado con delitos como homicidio, extorsión y secuestro. Según informaciones, estas dos personas se encontraban realizando actos preparatorios para la comisión de un hecho punible de trascendencia en toda la región. Con este operativo, prevenimos la comisión de este delito y seguimos trabajando en pro de la seguridad y la convivencia ciudadana. ¡Te acero! ¡Mani! ¡Mani! ¡Mani a la cabeza! ¡Mani a la cabeza! ¿Una? ¡Puedo, posaz! ¡Ya, ya, ya! No sale nada, no sale nada, hay alrededor de esto. ¡No, no hay nadie! ¡Mani, mamá! ¿Y eso? No, yo estoy solo.